Buenas a todos, bienvenidos a Detective Pikachu, una vez más tenemos a Pikachu un pelín pesado, creo que va a decir si lo mismo Si vamos a expediente pues tenemos toda la información nueva Todo esto es nuevo pero a la vez no lo es Y luego en Pokémon tenemos nuevos datos de los iPom y en pesquisas dentro de encontrar el collar tenemos que saber a quién pertenece la pluma A ver Voy a ver con la chica esta, imagino Hace un rato un iPom que se estaba peleando con alguien Hace un rato un iPom se estaba peleando con alguien en ese árbol y se han calmado los ánimos Si eso parece, menos mal, te he dado miedo que no me atreví a acercarme por allí Ahora ya puedo trabajar tranquila Si es mejor mantener una distancia apudente si se ve una pelea Por cierto, ¿llegó a ver al agresor? ¿Era un Pokémon? Pues no, no vi nada porque no me acerqué ¿Puede hablarme de cuáles son los Pokémon pájaro que suelen verse por aquí? Buena pregunta Tim En total hay cuatro especies diferentes repartidas por las tres áreas del parque ¿Cuáles son esas tres áreas? La primera es el área de la fuente que es donde estamos ahora mismo Si sigues a mano derecha cabrás en el área de descanso y a mano izquierda encontrarás el área del lago A ver, pues preguntaremos de la fuente que es donde han atacado al iPom Por aquí suelen venir los Pidove, los verás junto a la fuente jugando En el área de descanso Puede preguntar un Taylo acercándose el plumaje Taylo también podría coincidir por la descripción Vamos a ver que hay en el lago Starly Vale, es Starly y una Murkrow Vale, ya sabemos que la culpable va a ser seguramente esa Murkrow A ver, los Starly van siempre en grupos de tres Mientras que en el parque solo hay una Murkrow que va a su aire De hecho durante el día a menudo se aleja bastante Y de la pluma no nos sabe decir nada más Y eso ha dicho que era en la zona de la fuente Starly en el lago Taylo en el descanso Y Murkrow en el lago también Que creo que estaba en mano izquierda O sea por aquí Queremos directamente Porque si ya sé que es esta la zona ¿Para qué me voy a entretener? Que hay un Puigena Pero este evidentemente no será El Pokémon agresor Pero quizá nos puede decir Cuál ha sido el Pokémon agresor ¡Eh! ¡Un iPomp! ¡Hay un iPomp! A ver, ¿qué dice? Que le dejemos en paz que está jugando Cuidado por culo, Puigena Nadie te quiere Los tres Starly A ver Tenemos entendido que por aquí suele haber una Murkrow No la hemos visto No sé por qué sería donde se habrá metido Dices que seguramente habrá ido a buscar algún objeto brillante Que le encanta coger todo lo que reluce y llevárselo al nido Ahí está ¿Y dónde está ese nido? ¿Qué? Que quizá el iPomp lo sepa Muy bien Es decir Que en esta área hay un iPomp Vamos a buscarlo para preguntarle al respecto A ver Así que un día intentaron arrancarlos las plumas Vamos que aquí también se dedican a hacer trastadas Y la pluma No sabe nada Pluma de Starly También es mala hostia haberle quitado la pluma Si sabemos que no Que no es suya Vamos a buscar al iPomp Que lo hemos visto por el árbol Ahí está ¡Eh iPomp! Queremos hablar un momento contigo Lo ha espantado Así no va a haber quien hable con este iPomp Sí, ojalá este Puigena se calmara un poco Vale, hay que calmar al Puigena Primero A ver si este señor nos puede decir Cómo calmar al Puigena A ver, Murkrow primero Al menos también la veo peleándose con los iPomp Es que está clarísimo que es ¿Qué es eso? No tiene ni idea Pero sabemos que es de Murkrow Y menuda bajada de Cpps Vamos a ver Vale, de esto ya está Might Jena Debe ser la madre barra padre Madre porque es mujer Debe ser la madre de Puigena seguramente ¿Qué tal, Might Jena? Queríamos hablar contigo un momento ¿Cómo? ¿En serio? ¿Qué sucede? Dice que ya es la hora de la siesta Pero que uno de sus Puigena todavía no ha vuelto Parece que hasta que no regrese El que está ahí ladrando No quiere ni oír hablar de dormir Vaya, ¿quién diría que los Pokémon también tienen tantos problemas como nosotros? No te preocupes que si lo vemos le diremos que vuelve inmediatamente Hasta luego A ver ¿Dónde puede haber ido? Suelen jugar por las flores o los arbustos de allí Buscaremos A ver qué nos puede decir de Murkrow Que apenas se deja ver Pero cuando está cerca se deja notar Mod Starly No nos contará nada nuevo Si evidentemente del Might Jena no va a ser la pluma Cuéntame Primero hay que ocuparse de Puigena ¿Cómo podríamos tranquilizarlo? Buscar al otro Eso es Si estamos juntos Might Jena podría conseguir que se eche en la siesta Vamos a buscar al otro Puigena Súper inútil, ¿eh? El consejo de este colega Al final voy a tener que ir a la otra zona Solo para encontrar al Puigena que falta Mira, ahora los Starly están aquí Me gusta jugar por las flores Ahí hay flores Pero para ahí no puedo ir ¿Qué quieres, Pikachu? Es igual de pesado que el hada del Zelda ¿En serio me has parado para decirme esto, cabrón? A ver Pluma negra A ver, ¿por qué estás ocupado? Si me ha quedado por aquí un bolígrafo al que le tengo mucho cariño No sé de qué me puede servir El tío me aborde Aquí están los Pidove Come, duerme y vuela Ya está, no hace nada más ¿Pero qué haces? Ay, mis chiquitines, mis Pidove Los ha espantado Perdón Tienes razón, Tim Me has dejado escapar a los sospechosos A ver A ver Vamos a volver a traer los Pidove Al Piste En la cafetería del parque Pero Si es que los Pidove Poco nos van a contar En realidad Que no hace falta Esto no hace falta La verdad Estoy aquí Investigando cosas Que no tengo por qué investigar A ver Scraggy Cuéntame algo Y deja de jugar al furbo Ahora hacen menos trastadas Pero más gordas Menor cantidad Mayor calidad Sobre los Pidove Que son muy desconfiados Ah, está enseñando al niño a chutar Debe estar el niño en la otra zona Porque no lo veo Ah, míralo Ahí está Claro Veo al Scraggy Pero no veo al chaval A ver Putz llena Esto me interesa Por aquí no he visto ninguno Pluma negra Bueno, solo para Para rellenar Pero vamos Que está claro Que A ver si en esta zona De descanso Hay más flores A ver si puede encontrar al putz llena Que falta Ahí está Tailow Que por eso es bastante coqueto Pero veis Las plumas no son negras Negras Son azuladas No 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 quiere que le miremos Las plumas Es un tailo Muy presumido Aquí está la cafetería Pero Voy a hablar con la gente A ver si alguien A ver si alguien ha visto algo No Ni collar Ni pluma negra No sé Si es lo que me interesa Bueno Probaremos igual Pero vamos Que A ver Lo que me interesa Tailow No es 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 Murklo Está claro Quiero decir Es el típico Pokémon Que le pondrían De ladrón Y tal A ver Pluma negra Pero Tengo dinero Ahora que pienso Bueno al menos Hemos visto a Slurpuff A lo mejor me da una pista De donde puede estar el Pugena Porque es lo que me hace falta ahora Es la primera vez en mi vida Que veo a un Pokémon Bebiendo café Mira a ti Materacita al sol Y café en mano No se resiste Ni Pokémon ni humano Toma Ahí lo tienes Eso sí Te tengo que llevar a un lugar Donde sirve un café A un más delicioso Si cabe Ya habla de llevarme a sitios Como si fuera todo un colega Slurpuff Tú has visto algo Bueno No estoy seguro Con esas opciones Collar A que huele Pero es que los Slurpuff Se guían por Por el olfato No No por la droga Por el olfato Café Trabajo No Slurpuff La verdad es que no me ha contado Mucha cosa Le has dado café a un Pikachu En plan Que se caga y se muere No le des eso Como a los perros Con el chocolate Vale Con esto Con esto vamos a traer Los Pidove Pero es que esto No hace falta Estoy dando vueltas Lo que necesito Es encontrar al Pujena Que está jugando Con las flores Por Oigo ruidos Está aquí Está aquí ¿Verdad? ¡Eh! Esto es un Tepic Y encima es un Tragaldabas Es un glotón Este no es el que buscaba ¿Un Tepic? Me gustaría ir contigo un momento ¿Qué hacía escondido? Seguro que está jugando Al escondite Con un Pujena Oh, así que buscando Vaya Así que has encontrado Algo interesante ¿Me lo das? A ver Es una moneda Muy bonita Gracias Ahora tenemos una moneda Nada Y la pluma Casi se la come Jeje Vale Con el vegete Este no he hablado Vamos a probar Dime Zagal A ver Si Definitivamente Esto ha sido una pérdida de tiempo Pensaba que encontraría Por aquí al Pujena Pero no ha sido el caso ¿Qué haces buscando en la basura? Ah Claro Pruebas Tim ¿Necesitas ayuda aquí? Wow ¿En serio? Solo se ha parado A esto A hurgar en la basura Y caerse Wow Hablaremos con Pidove Porque ya tampoco Si Huid Cabrones Si Vamos a dejarlo tranquilo No vamos a molestar más A ver El hombre atareado Que ha perdido el boli Me lo tendría que quedar Si lo encuentro Pero como para encontrar el boli ¿Sabes? Vamos a ver con el ipo Dime Claro A ver Eh Ahí se mueve algo Ahí está el Pujena Hacerle cogidas con la pluma Y hay que ser cabrones Pujena Ahí está el Pujena Que nos faltaba Estaba aquí al final Pikachu Lo hemos encontrado Oye pequeño Tu madre te está buscando ¿Sabes? Ya es tu hora de la siesta Pues hala Vamos al lago Le hacemos las cosquillas De ser un poco cabrones Pero Venga Vale No ha funcionado Puchi Vale Ya están todos aquí durmiendo Mira como duermen Parecen dos angelitos Mejor no les molestemos Y ahora ya Puedo hablar con el ipo Aquí A ver Nido de murkrow En el árbol grueso A la orilla del lago Esto es importante Hoy no ha bajado del lago Se pelean habitualmente Seguro que nos dice eso Quizás información que me hace falta Y de la pluma Dirá que es de murkrow Evidentemente es una pluma de murkrow Ya lo sabía yo Vale Vamos al árbol grueso Al lado del lago A ver Un árbol grueso Este de aquí Quizás No Este es Examina el nido de murkrow Aquí creo que vienen más Quick time events Y parece que nadie está en casa Así que si vamos a investigar Voy a ver Ya verás como sí que está en casa Ya verás como está Mierda Ahora sí Es fácil Eso es lo que me ha motivado Madre mía Reventado está ya La pluma ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Hala! Te va por culo Wow Casi Casi no lo pillo ¿Eh? Vaya leche me ha dado Pero no tenemos la evidencia Pero no tenemos el collar Quiero decir Eso se lo ha metido en otro lado Y eso es malo Bueno Las plumas que tenemos La de Starling La de Murkrow Es que no nos hacen falta Ni las de Taylow Ni la de Pidove Las podríamos haber conseguido Creo yo Pero no nos hacen falta Evidentemente Está cabreada Se ha enfadado He visto una cosa Uh Encima mentirosa Tan, 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 tan La música de Isatorne ¿Qué vas a decir ahora? Eh, evidentemente Uh Bueno, podría ser Podría ser Porque si lo tuviera Lo tendría en el nido Había Burmi en ese árbol Pensaba que sería el Murkrow El culpable Y ahora Murkrow Le está echando la culpa A unos Burmi Había Burmi en el árbol Junto al que se desmayó Ese Aipom Pues habrá que volver Habrá que volver Habrá que volver Y comprobar El árbol era este ¿No? Vamos a sacudirlo un poco ¡Hostia! Burmi Inocente y alegre Nunca había visto Un Burmi con Con la cola estirada La de la cabeza No han visto nada Que monos No se que de un balón Nos haréis un favor Contanos lo que sepáis A ver Uno de los vuestros Se había involucrado En la pelea Así que acto seguido Se marchó Y no lo habéis vuelto a ver Balón de fútbol Os da miedo El balón Bueno De momento Un poco más Podemos saber Vamos a ver Que quiere Pikachu Estará en otro árbol Vamos a intentar Hablar con Pidove A ver si sabe Donde está el Burmi Me acaba de preguntar Que quien es Burmi Madre mía Nombre Ah Tienen nombre El tipo Le voy a nombrar Los Pidove Y ni se acuerdan Me cago en la leche En cualquier caso Creo que el vídeo Lo dejaremos aquí En un principio Pensaba que podría Completar un episodio En dos vídeos Pero creo que es mejor Hacer vídeos Un poco más cortos Y fáciles de digerir Y aunque sean más Al final de la serie Pero yo creo que Está bastante guay Así que el vídeo Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Ya habéis visto que El layout Ya es un poco diferente Un pelín más Decentillo Y ya que están ahí Pues acordaros Que podéis seguirme En otras redes Si os gusta y tal Y poco más que añadir Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!